¿Qué es lo peor? ¿Qué le has hecho a un chico? Uy, ojo con este. Me lié con su padre. ¿Te liaste con su padre? ¿Cómo fue eso? Son ya muchos los hombres hoy en día que prefieren estar en una relación a corto plazo y no tomar muy en serio a las mujeres. Y bueno, muchas mujeres se quejan de que los hombres no quieren comprometerse. ¿Por qué será? Vamos a verlo. No, amor, es que me toca borrar los chats porque como tú sabes, esa memoria ahí pone súper cortica, se me llena la memoria. ¡Cacho! No, amor, es que era una pijamada solo de niñas, las que tú conoces, pero no sé en qué momento llegaron unos amigos de ellas y pues se salió de mis manos, la verdad. ¡Ah, güey, ni el venado, manito! Y si tal vez lo que tú tienes no es depresión, sino que necesitas un tremendo cojido. ¿Qué es lo peor? ¿Qué le has hecho a un chico? Uy, ojo con este. Me lié con su padre. ¿Te liaste con su padre? ¿Cómo fue eso? Me lié con su padre porque yo fui a la casa del chico a buscarlo y no lo encontré porque él se había ido de fiesta. Entonces, pues, encontré a su padre. Su padre me empezó a hablar y pues también es bastante guapo. ¡Me da asco! Y bueno, esto es la meca de la irreverencia. Imagínate que tu chica angelical, de la cual estás enamorado, con la cual te visualizas a largo plazo, un día te la encuentras con tu papá. O coqueteándole a tu papá. O a tus amigos, o a tu hermano, o a tus primos. Y bueno, muchos me dirán que esto es preparado. Y sí, puede ser preparado, pero no deja de pasar en la vida real. ¿Crees que tienes más a chicos buenazos o más a cabroncetes? Tienes más a cabroncetes. Ojo, ojo con lo que ha dicho anteriormente. Primero que sean malos y luego que sean buenos. ¿No le suena aquella historia de amor típica de 500 metros sobre el cielo, donde el hombre se presenta todo malote, le gusta la chica, y de repente termina siendo un chico bueno? Sí, de ese tipo de películas con los cuales ellas se mojan. Pues bien, a esto se le llama en la comunidad de la Red Pill, proceso de betaización, donde un hombre pasa a ser de mentalidad alfa a mentalidad beta. Es algo de lo que ya he hablado en videos anteriores, por si quieres echarle un ojo. Y es que pasa muy a menudo que de repente conocen a un hombre con carácter, o un hombre entre comillas malote, porque ya para ellas hoy en día cualquier cosa es mala. Y aquí hay mucha confusión con esta temática de la ibristofilia, y de que prefieren hombres malos. ¿Y os gustan malos chicos que son bonecillos o más malotes? Malotes, malotes. Hay hombres que tienen mucho carácter, una personalidad determinante, decidida, líder, pero a medida que la relación avanza, hay hombres que van dejando de lado ciertas áreas de la vida. Y esas áreas de la vida demandan este tipo de cualidades, por ejemplo de liderazgo, que seas decisivo, y que puedan llegar a darte cierto estatus social y económico. ¿Te suena el típico amigo que de repente se mete en relación, y no lo encuentras ni por debajo de las piedras? Que al principio incluso era el que iniciaba los planes, de salir cada viernes. Se mete en relación y ya lo perdiste. Y cuando vas a visitarlo es un hombre totalmente distinto a lo que conocías. Pues bien, cuando descuidas ciertas áreas de la vida por estar en tu relación, subes un poco de peso, descuidas a tus amistades, y pasas a ser ese chico bueno, entre comillas, ella se aburre. Pues bueno, pasa algo muy parecido como lo que están diciendo estas féminas. ¿Por qué os gustan más los malos? Sí, me gusta también una de caliutra de arena. O sea, a mí no me gusta un tío que me lo dé todo en magneza. A mí me gusta que me lo tenga que ir recibiendo yo de trabajo. Mucho más bueno. Es que yo no paso ni una, la verdad. ¿Tú no pasas ni una? No, o sea, yo en cuanto veo un gesto malo de una persona o algo, no... ¿Cómo es eso? Pues que van de malos, pero luego se muera. Ahí se bailan. Vale, ¿te gusta que sea malo de cara para afuera? Claro. Pero bueno es contigo. Exacto. ¿Sí? Sí. También es que ya alguien me hace algo, veo un mal gesto, pero un mal gesto no hace a mí, igual veo lo de tratar mal al camarero. Y sucede, es real. A mí me ha pasado. ¿Qué ha pasado? O sea, se mostrará una imagen que no era real, mostrarán que eran duros y luego... Y luego no tan. También depende de las preferencias de cada una de las mujeres. Habrán unas que prefieran, por ejemplo, hombres entre comillas malos, es decir, con una actitud indomable, por así decir. Y es que esto hay que agarrarlo con muchas pinzas, porque a día de hoy para ellas cualquier cosa es malo. Un hombre líder que dé órdenes a un grupo de personas, incluyendo mujeres, podría ser un machista o un hombre malo. Y de repente con ese hombre que tanto criticaban terminan acostándose. Habrán mujeres que evidentemente preferirán a hombres como Ted Bundy, que podrían estar dentro de esa categoría de la hibristofilia. Pero habrán mujeres que prefieran otro tipo de hombres, que ellas podrían denominar entre comillas malo. O no sé si te haya pasado la típica que estás escuchando música con una chica, de repente cambias la canción y te dice... Ay, qué malo que eres. Bueno, pues a esa chica le puedes parecer muy malote por ese preciso momento. Y eso no la hace hibristofílica. Lo cierto es que conozco a muchos hombres bondadosos y buenos y llenos de valores, que prefieren tranquilidad y no quieren llegar a ser algo que no son. Y de hecho es algo que yo recomiendo. No intentes ser alguien que no eres. Intentar ser el hombre malo. Porque en muchas ocasiones no acaba muy bien. Pero puede ser que a algunos les vaya muy bien con ese tipo de cosas. Ahora, a este tipo de hombres llenos de valores, que quieren también tener una familia, entablar una relación a largo plazo. Al ver que hay muchas mujeres que prefieren hombres supuestamente como ellas están hablando en este video, pues pueden cambiar de actitud frente a las relaciones a largo plazo. Y no solamente por lo que estamos viendo aquí, sino por las experiencias que han obtenido con mujeres que de repente se aburrieron de esos hombres nobles y buenos y pasaron a estar con el típico baboso. A mí se ría. A mí se ría. A mí se me gusta. ¿Tú haces algo para el cambio o no es una cosa que se ría? Bueno, ya voy poco a poco. Si surge, surge, si no va a Dios. ¿Te ha pasado a ti que alguien te haga mucho caso y digas, uy, me has remacedo caso, pierdo interés? Sí. Sí, sí. O sea, sí me ha pasado mucho. ¿Te ha pasado mucho? Sí. O sea, cuando te hacen caso no te gustan. Lo chistoso es que hay un cierto grupo de mujeres que dicen, no, es que tienen que ser los hombres más responsables afectivamente, decir dónde están, dar el mensaje de los buenos días todos los días. Pero hay otro grupo de mujeres que dicen, no, es que de repente si me dan mucha atención, paso de él. Esto lo digo para que se entienda que hay varios tipos de mujeres y que las preferencias varían también dependiendo de cada personalidad. Es un hecho que la hipergamia existe, eso es innegable. Pero quizás para ellas la mejor opción posible para su reproducción y existencia sería aquel hombre que no es tan alcanzable, y para otras sí. Esto también tendría que ver, por ejemplo, con el ciclo menstrual, hipotéticamente hablando, dependiendo de sus días infértiles y no fértiles. En los días no fértiles podría cambiar un poco de actitud y demandar que seas más responsable efectivamente hablando. Y cuando está ovulando, prefiere que la ignores un poco más, que te comportes un poco más inalcanzable. Esto quiere decir que tengas que moldear tu personalidad a ella, no. Pero entender lo que te estoy diciendo te abrirá un poco más los ojos, si es que decides estar en una relación a largo o a corto plazo. Paso mutuamente, yo creo. Paso mutuamente. Sí, sí, sí. A mí también te pasa. ¿Preferís que os ignore un poquito? Sí, lo hace más interesante. Sí, muchas gracias. Sí, pero creo que es psicológico. Sí, sí, de primero a primero sí. Definitivamente sí. ¿Y por qué sí? No es solamente psicológico. ¿Es interesante que os ignore? Creo que es eso, que a medida que nos cuestan más las cosas, como que no lo valoramos, somos malagradecidos. Aquí sí tienes razón. Las personas tienden a valorar mucho más lo que les cuesta obtener, tanto hombres como mujeres. Sí, estás implicando como su aprobación o su... Todo va en la actitud. Hay chicos que igual, por querer hacerte mucho caso, pues se pasan un poco y ahí sí que como que da un poco de resplá. En esas casas tampoco me meto a tener ningún tipo de relación. Sí, bueno, porque puede llegar a agobiar. Y simplemente es interés genuino de decir, ¿qué tal tu día? ¿Cómo has estado? ¿Y eso qué tal? No sé qué. A mí me gusta, vamos. El punto es que esto se vuelve inentendible e insostenible para algunos hombres que prefieren pasar de esto y tener una vida más tranquila y no estar siendo una persona que realmente no son. Porque hay muchos hombres que prefieren estar muy en contacto con su pareja. Otros que no tanto. Pero digamos que entablas una relación con este tipo de mujeres que le gusta de alguna manera que la ignores un poco, pero eso contigo no va. Tú sí prefieres estar en contacto con ella, se aburre y te deja. Entonces hay muchos hombres que prefieren pasar de estas situaciones o relaciones o tener que estar fingiendo ser una persona que no son realmente y prefieren más la tranquilidad. Por supuesto que eso es entendible y cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. El punto es que si quieres tener una relación a largo plazo, no debes descuidar esas ciertas áreas de la vida como aquel amigo que se pierde por debajo de las piedras y que no se puede encontrarlo. De esta manera no descuidas tanto tu autoconcepto, tu autonomía y otros pilares que construyen tu autoconocimiento. Y bueno, espero que te haya servido este video. También te dejo un par de videos bien relacionados con la temática. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.